Robert Lewandowski estuvo a punto de ser jugador del Manchester United. Sir Alex Ferguson fue quien se acercó a él en 2012, lo llamó y convenció en una sola noche de que llegara a Old Trafford. No puedes decirle que no a Ferguson, era el mejor momento del Manchester United, era el mejor momento de Sir Alex. Estaba decidido a unirme al Manchester United, confesó para The Sun. Pero simplemente el sueño nunca llegó. El Borussia Dortmund de Jurgen Klopp le cerró las puertas a la negociación para mantener a su figura que lideró a su equipo junto a Marco Reus al bicampeonato de la Bundesliga en 2011 y 2012, además de ser campeón de Pokal y Supercopa Alemana. Había decidido ir al Manchester United pero tuve que respetar al Dortmund, platicó Robert, quien admitió que mantiene un cariño especial por el Borussia a pesar de haber sido goleador histórico en Bayern Múnich. Aunque esa permanencia forzada en Dortmund no fue decepcionante para él, pues le permitió profundizar en una relación de amor, como la ha calificado con el carismático Jurgen Klopp que dirigió al equipo hasta 2013. Cuando estuve con él en Dortmund tuve y sigo teniendo un contacto increíble, porque sé que todo lo que hace es puro, contó Legua. Y Lewandowski se desvivió en halagos por el ex técnico de Liverpool. Klopp es especial como hombre, no solo como entrenador. Él es no solo la leyenda, sino que es la persona que amaste y lo amas no solo por lo que ganó, sino por todo a su alrededor. Al final entiendes que este hombre es especial. Contó emocionado. A pesar de que disputará su última Eurocopa este 2024 con Polonia, sabe que su selección no es favorita y nombró a Francia, Alemania e Inglaterra como los candidatos principales. Gracias por ver el video.